Imprimida, triste, cansada, sin apetito sexual, tu pelo se cae, es seco en la punta, te pones roja pero no sudas cuando tienes actividad física, tus uñas son frágiles, el colon es irritable, te duele todo y ya en tu casa ni te creen. Y si no has visto nuestros videos anteriores, los primeros que sacamos, probablemente te estés desayunando con esta información. Si ya lo viste, sirve de repaso. Tomar pastillas para la tiroides por tiroides lenta, no es nada más tomar leotiroxina, es también eliminar lácteos, trigo, soya, avena, granos, cereales, maní, cacahuate si eres de México, suplementarte posiblemente con magnesio, suplementarte posiblemente con selenio y entonces sí, Lázaro, párate y anda. Pero ¿qué tal si ya hiciste todo eso, tu resultado de sangre sale en rango y todavía te sientes cansada y triste? ¿Qué hacer? Hoy vengo a hablarte de la segunda opción, diferente a levotiroxina sódica. El medicamento que tú tomas, Eutirox, Introid, T-Dax, Caret, dependiendo del país donde estés, existe también levotiroxina sódica con la hormona activa. Sí, es lo que hemos llamado un medicamento compuesto. Lo que tú tomas, levotiroxina sódica, no está activo. Cuando entra en tu cuerpo, se tiene que activar. Y 15% de quienes nos están viendo no activan el medicamento. A pesar de hacer todo bien, de ya no tener deficiencia de hierro, de ya no tener deficiencia de magnesio, de ya no tener deficiencia de selenio, de ya no comer el chicle del receptor, los lácteos, el trigo, que se pegan donde va la llave y que por más que la tengas no abre, todavía no abre la puerta porque no están tomando los que ellos requieren, que es levotiroxina con la hormona activa. Así que hoy, por favor, busca a tu médico y dile, doctor, ¿seré yo de ese 15%? ¿requeriré tomar, por ejemplo, si estás en México, un hombre comercial, sin hacerle propaganda a nadie, Novo Tiral, o Compounded, que tenga T4 y T3 al mismo tiempo? Tal vez ahí está tu solución. Y entonces ahora sí vas a sudar, ahora sí vas a tener apetito sexual, ahora sí vas a tener energía, ahora sí vas a salir embarazada, ahora sí vas a dejar la pastilla del psiquiatra. Bueno, espero haberte podido ayudar.